Primero que todo yo quiero transmitirle un saludo al presidente Nicolás Maduro Moro, quien ha sido el gran impulsor de esta estrategia, tiene su antecedente en la instalación de las conferencias nacionales por la paz y luego en sus capítulos de las conferencias económicas por la paz, que se han venido desarrollando con mucho éxito. Y fue un primer paso concreto para establecer un nuevo mecanismo de diálogo y de trabajo conjunto con nuestro sector económico nacional. Hoy estamos dando inicio al despliegue regional de la nueva ofensiva económica que anunciara el presidente Nicolás Maduro a todo el país en un acto central que hicimos en Caracas, el pasado martes 23 de abril. El día de hoy, de manera simultánea, estamos instalando tres regiones, tres jornadas de la nueva ofensiva económica en tres regiones del país.